Lo que pasa es que me han puesto el cine de verano al lado de mi casa y los ajedroces. Están tan tan fuertes que me están provocando interferencias en la señal ya que uso antena. El búnker de momento creo que no voy a tener que entrar en él, creo. En otra dimensión, como el de Perdidos, efectivamente. ¿Qué opino de Tesla que está a 1500? Pues que siempre se puede subir más, es lo que opino. Creo que yo en su día hubo con alguien que estuve hablando aquí de la acción de Tesla y creo que le dije en plan, yo no sé. Carra baja, Adams, pongamos vuestros streams en cines de verano. Tenemos que... Sería una solución al problema de Fari, seguro. Pero os imagináis... Yo creo que no sería divertido un stream en un cine de verano. O sea, lo divertido del stream es la interacción. Aunque bueno, también es verdad que hay mucha gente que solo lo escucha. Mira, me pregunta Javi que si vi la que se lió con Forfas. Tengo un vídeo subido a YouTube, Javi, de lo que comentamos aquí. Vételo, o sea, te va a encantar. Lo mejor es que están ahí hasta a lo mejor las 2 de la mañana, sin importarles que la gente que vive en esta zona son capitalistas de pro que se levantan a las 5 de la madrugada para levantar sus imperios. Mira, a ver, Fari, haz piña ahí con los vecinos. Con el móvil. Ostras, un cambio, no es mala idea esa, ¿eh? En plan, la gente ahí viéndolo y con el móvil, ya te digo. Ya te digo. Sí, 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 sí. Me mola, me mola, ¿eh? Me mola. Erremulis, lo que te trato de expresar es que lo más importante, lo más importante es que te pongas a ello. O sea, todos intentamos buscar, pero a ver, y con qué empiezo y tal. Pero te voy a hacer mucho hincapié en que empieces. O sea, en que termine el stream y te, o sea, si no tienes muchos recursos, yo lo que haría es utilizar algún software de los que hay gratuitos. Se me ha ido el nombre ahora de... Hay uno muy famoso, Gravity, no, Gravity, no. Y podríamos tomar chivas contigo que en los cines de verano sirven al costo. Es verdad, ahí, claro, ahí habría una barra de bar, cool cambio. Ahí el bar facturaría, ¿eh? Ojo. No, CorelDRAW no, es... Son unos nuevos... Es un programa nuevo que está muy bien, que es muy parecido a Illustrator y Photoshop. ¿Qué cojones si todas las viviendas de esta plaza son de tres propietarios? Joder, pues... Pues entonces tenéis que... Tenéis que darle duro los tres capos de allí. Party. Gimp, eso es. No, Gimp y hay otro, creo, Esteban. A ver, espera, un segundo. Es que yo no lo he utilizado, yo he utilizado siempre paqueteado B. Dame un segundo. Claro, es que Gimp... Dices los software de Serif, Affinity Designer. Affinity Designer, eso es, eso es. Affinity Designer, por lo que me han contado, está muy bien. Exacto, es que Gimp es un poco antiguo. Vamos ahí. Glan, oye, ¿por qué últimamente vienes y te vas? ¿Estás currando o qué? Hombre, eso no hay emblema, Dark Wolf, pero te queda un bonito recuerdo, ¿no? Digo yo. Puedo meter presión vía coacción. Solo con la gente que nos conoce por aquí ya nos da para hacer que el alcalde gane o pierda las elecciones XD. Pues hazle esa amenaza tal cual al alcalde. Yo lo uso. Está en toda la suite de Serif, está muy al nivel de Adobe. Sí. Si pudiese comprar stock de Serif, lo haría. Tienen unos developers de la hostia. Sí, yo no lo he utilizado, pero me han contado que está muy, muy, muy bien. O sea, que te hace replantearte el pagar el Creative Cloud, que es lo que tengo yo de Adobe. Y, pero bueno, R. R. Muller creo que se llamaba este chico. Lo que te recomendaría, para empezar, es que, o sea, ¿qué es el tipo de, qué parte del diseño es la que a ti más te gusta? ¿Sabes? ¿Te gusta la ilustración? ¿Te gusta el diseño industrial? ¿Qué es lo que a ti te gusta? O sea, que empieces por eso, tío. Como poniéndote pequeños retos, ¿sabes? Es, tipo, imagínate, si te gusta el diseño industrial, pues ver un tutorial de cómo se hace este ratón y ponerte y hacerlo. Y hasta que no te salga, no paras. Y siguiente, ¿sabes? Para iniciarte en el mundillo lo que tienes es que obsesionarte con él. O sea, te tiene que gustar, tienes que darle, darle, darle duro. Si no te encanta, yo creo que necesitarás ayuda, necesitarás que alguien te paute los contenidos para ir aprendiendo. Porque firmé un pacto con el diablo, Luis, yeah. Para volverme rico. No, mentira. Siempre me ha gustado mucho La Estrella de Cinco Puntas. Y es por un grupo que quizá algún día os enseñe. Es que no sé si quedan todavía por ahí temas subidos. Un grupo de música electrónica que tenía con cinco amigos. Y nos hicimos, pues, esta estrella que formaba parte del logo. Pero no, en realidad no tengo nada que ver con el satanismo. Aunque hay una cosa del satanismo que me gusta mucho. Y es que, una vez lo leí, decía algo así como ¿Y si satán simplemente cuestionó la moralidad de Dios y por eso Dios se enfadó y lo condenó? Pero en realidad satán era bueno. No te he contado que en mi adolescencia me dedicaba a eso, Carlos. Y sabes lo que opino. Después de todos estos años que lo mejor es aprender a diseñar como lo hacían antes de la existencia de los computadores, a mano. Y a partir de ahí digitalizarse. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo pienso que, bueno, sí, está bien. Yo también sé hacer, o sea, diseño a mano, por así decirlo. Pero realmente ya todo es tan, tan digital que yo soy muy pro digital. Estaba planeando ir el jueves de la semana que viene y quedarme hasta el sábado por ala. Madrid, tengo que arreglar unos asuntos por ala. De paso te contaré una instancia que estoy teniendo con un capullo de aduanas. La cosa se está animando igual si me toca. Demasiado los cojones le demando que hay motivos para hacerlo. Lo suyo sería coordinarlas. Fechas para reservar el hotel para la segunda noche un poco más cerca de donde vives tú y así poder adaptar un poco mejor. Guay, Fari. Escríbeme. Vale, perfecto. Agradecería que alguien me expliqueis por escrito cómo poner esto en modo audio. El modo audio en el móvil. En el móvil es súper sencillo. Hay como un botoncito. Sí, es verdad, es verdad, cool cambio. O sea, necesitas aprender, yo siempre le he dicho eso, necesitas tener muchas referencias. Porque aunque sepas manejar las herramientas, eso no te hace saber diseñar. Por ahí estoy de acuerdo. Pero... Aprende algo, dinero. Te pongo el ejemplo de Steve Jobs. Eso es. El estudio como se hacían las tipografías en la universidad a mano cuando no había software para crear tipografías en formato vectorial. Ojo, esa me la apunto para preguntársela al cura. Dile Paloma. Sí, indudablemente hay un punto que... Pero si te das cuenta de eso, más que que sepas hacer tipografías a mano, yo hoy eso lo traduciría en tener muchas referencias tipográficas. ¿Vale? ¿Qué pasa, Ander, jefe de equipo? Haciendo por qué no se pasaba por aquí, eh, el jodido de Ander. Las streamers... Dice, vaya, las streamers estas que se ponen el escote me ponen malo. Bueno, Carmo, es su mercado, amigo. Yo con 15 años para sacarme un buen dinero, ¿qué haría? Pues buscarme un trabajo, tío. Ahí vas a sacar un buen dinerito. Lo de aprender a hacer las cosas a mano lo digo por Dieter Rams. El diseñador de la mitad de los productos de Brown en los que se inspiraba a Apple. Grandísimo Dieter Rams de Brown. Ander, Ander ha regalado suscripción. Pero la auténtica seña de identidad de Ander es cuando dice que se va a ir, no se va y regala suscripción. Crear un esqueleto en Blender ya pone de los nervios. Mira, ya no lo haré porque ya estoy en otras cosas, pero si hay algo que me he quedado con ganas a nivel de diseño es aprender modelado poligonal. Porque yo soy muy experto en el modelado de sólidos, que es lo que se aprende para modelar cosas de verdad, ¿no? Cosas reales. Pues Android me... te habrán baneado. Joder, cuánto cariño me tenéis. Compararme con Dieter Rams. Por Dios, no me queda a mí ni nada. Hasta en solo audio se corta. Buah. Pero escucha, y... Y no hay cable ahí, Fari? ¿No lo puedes conectar por cable? Hostia, pero Ander sigue con su insignia de conductor del tren del hype, ¿eh? Eso no... Ah, yo pensaba que eso se iba. Eso no se te va, ¿no? O sea, una vez has conducido un tren del hype, si lo quieres mantener, se mantiene. Ostras, aquí pone Jogger Mafia. No me he dado cuenta. Vamos a cambiarlo. Road to Lambo. El camino al Lambo es duro. Vamos a cambiar aquí, hombre. Esto no puede ser. Jogger Mafia era ayer. Hoy es Road to Lambo. Lo que pasa es que tendréis algunos que darle a F5 o algo así. Pero bueno, no hace falta que lo hagáis. Yo también estoy Road to 6-pack, ¿eh? Don Pato. Estoy ahí con mis 1500. Y entrenando 5 días a la semana. Próximo coche que tengo en mente. Si te soy sincero, ahora mismo no estoy con coches en mente. En plan de... Cuando yo me quiero pillar uno, ya me lo quiero pillar y me lo voy a pillar, ¿vale? Estoy tratando de no tener eso en mente para centrarme en otras cosas. En un momento, la verdad que el caimán es un lujo. Bueno, mira, Big Star. Los Lotus me gustan mucho. No es un secreto. No es un secreto. Somos varios los del Road to 6-pack trabajo duro, chicos. ¿En qué consiste pagar Rack Coins por publicidad? Pues en que tú pagas eso y yo pongo un anuncio. Para putear, entre comillas, a los que no tienen la suscripción. ¿Un BMW M30? ¿Cómo un M30? ¿Será un M3? ¿Cuál es el M30? ¿O es... Ah, no, el M30 es un antiguo, ¿no? Aston Martin. Es que sabes que es lo que pasa. Aston Martin me gusta mucho, pero... A mí me tira siempre a los deportivos, ¿eh? Dolfe que arroba Carlos Barra Baja Adam sigue la dieta a rajatabla para tener six-pack que sea. Tomado una botella de agua mientras yo me tomaba un mocha de chocolate blanco con natápor. Encima P. Botellita de agua fitness. El M30 es el BMW que está en la M30X de mal chiste. Joder, COVID. Se te va a caer la suscripción, ¿eh? Con esos chistes, cabrón. Malísimo. Bugatti Bayron. Don Quijote. Eh, pues mira, otro como culcamio, ¿no? Que me compara con Dieter Rams. Pues yo, quien piense que yo me puedo comprar un Bugatti Bayron... Ander es un puto troll, ¿eh? Viene solo a trolearme. A ver, me gusta mucho el Bugatti Bayron por lo que representa, pero fíjate, Don Quijote, creo que no me pillaría un Bayron. No lo veo un coche muy ágil. Me he hecho una gracia cuando me pregunta el camarero, ¿le pongo nata? Y yo sí, sí, con nata. RIP por el six-pack de Kulcamio. Ah, cierto, Mark. Es verdad, un día se me escapó por aquí. Pues básicamente, Antonio, porque llevo utilizando Trezor muchos años. Ni más ni menos. No por otra cosa. Sé que a nivel de características y esos son más o menos iguales. Pero... Yo soy Trezor, bro. Y Long Term Wizard solo son los que tienen Trezor. Tú hazme socio y podrás comprarlo por precio, pero no compres un Bugatti que un Aston Martin. Es mucho más bonito. ¿Cómo negocia, eh, Kulcamio? Lo que pasa es que lo que no sabe Kulcamio es que yo ya tengo callo, ¿eh? Me sé, me sé esa jerga de inversor. Tú no te preocupes. ¡Buah! El Bayron va a estar aparcado en la puerta en menos de un año. A ver, hace bien, ¿no? Realmente así, eso ayuda a cerrar los tratos. ...de una tonelada con estiércol y lo metió. Y vertió en el ayuntamiento como protesta hacia el hijo de puta que nos expropió un terreno para hacer un polideportivo. Además nos encargamos que perdiese las elecciones siguientes. ¡Muajajaja! Pues, Fari, le tienes que decir, no me quiero volver a perder ni un stream de Carlos. Bugatti Veyron... A ver, Don Quijote, lo que te decía. Bugatti Veyron me parece un coche que por lo que es y lo que representa... O sea, siento... ...devoción por él. ...pero no es mi favorito, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy muy... A mí me gustan mucho los coches de carreras. O sea, yo preferiría, no sé, un Ferrari FXX... ...antes que el Bayron. Eh... O sea, lo que quiero decir es que preferiría, yo que sé, un Gamper Tapolo... ...eh... ...el Lamborghini... ...no sé, un Gallardo... No, bueno, un Gallardo Super Lillera, no, pero... Lo que quiero decir es que me gustan mucho los coches para pista, ¿sabes? Uh, Apolo Intensa Emocione. Muy, muy, muy bestia. Eh... Pero el Bayron no lo veo un coche que en pista sea... ...eh... ...ágil, ¿sabes? Lo veo con, bueno, para correr en línea recta, ¿no? Y por todo lo que representa. Pero no lo veo... Lo veo más como un GT que como un hiper-GT que como un deportivo. ¿Qué por el precio del Bayron, Medillo, un Aston, One of, One of, algún 918 o la Ferrari? 918 también. Es pre... El... Y es precioso, ¿eh? McLaren Speedtail también. Mmm... No mucho, la verdad. Jai Wrangler. Ya os he comentado muchas veces que no soy hiper-Youtubista. Suelo mirar YouTube como para aprender. O sea, sí que me veo cosas... Yo qué sé, por ejemplo, ayer... Esta mañana, mientras comía... En realidad me he leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero... Me puse un... Un resumen que hacía un tío. Digo, a ver qué tal... A ver qué tal lo cuenta. Y lo resume. Para que os hagáis una idea. Bugatti Divo. No lo conozco el Bugatti Divo. Carlos Solomira YouTube para facturar. Más o menos. Y no tanto para facturar, sino como crecimiento personal. ¿De qué vale la publicidad si todo el mundo está suscrito? Una buena pregunta, Galle. McLaren Senna... Interesante. ¿Mejor libro de tu vida? No, Freakonomics no. A mí el libro que más me ha abierto la mente, yo creo que ha sido Engañados por el azar. Cuando los veamos, te comentaré unas cosas de Ferrari que igual te hace perder la fe en ellos. No es por los coches, sino por el servicio que ofrecen en la casa. No soy muy fan... No soy muy fan de Ferrari. Me compraría antes un Lamborghini que un Ferrari. A ver... Bugatti Divo... Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí lo conocía. Pero... Bueno... Es que al final este tipo... Este tipo de coches, no sé, me da la sensación de que es... En realidad esto es un Veyron con algunos retoques de carrocería. O sea, igual estoy metiendo un gazapazo aquí, ¿eh? Pero porque no, la verdad no conozco el modelo. Cosa rara en mí, pero no lo conozco. Pero me da la sensación de que es eso. Es un Veyron, ¿no? Un Veyron disfrazado. Lamborghini hace muchas veces eso y me jode. Presentan... Versiones del Aventador como más exclusivo y más bonito. Pero no hay un trabajo mecánico detrás que justifique para mí esas subidas de precio. Ah, mierda. No lo puse, no lo puse. Es verdad. Espera, espera, espera. Se me ha ido la olla. Era F2. He puesto... Ahora sí, ¿no? La sub de Kulcamio... A ver... Creo que no. No ha sonado nada. Ostras, es verdad. Le regalo suscripción a Paloma López. Y no ha salido. ¿Por qué? Pues nada. Y... Y lo de Ander no se ve tampoco. A ver... ¿Qué ha pasado? No se VCE. No se VCE. Un Chiron adaptado a circuito. Oh, eso me gusta entonces. Eso me gusta. ¿Qué piensas del nuevo Porsche Taycan? Bueno, pienso que como sustituto del Panamera es el paso lógico para la marca a nivel financiero, pero a mí me da mucha pena, si yo ya lo sabéis. O sea, a mí desde el punto ya de los subs, de que las marcas de coches deportivos hayan tenido que hacer subs para ser viables financieramente, hasta que se tenga que hacer ya, pues eso, coches eléctricos y tal. No me gusta, la verdad. Yo soy un purista y me da pena que se pierda esa tradición. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Efectivamente, como dice FON, eso es el mercado mío. Tanto para cuando nos gusta como para cuando no. Mi Porsche a nivel tecnológico es una maravilla. Estoy intentando regalar subs a los más frecuentes y a los admins, pero todo el mundo tiene. Sub arroba carlos barra baja adams llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Carlos barra baja adams llorando fuerte. Der Kaiser Hans. Muchísimas gracias. Caballero. Hombre, es que Paloma es de las chicas, junto con Gala, más activas. Y también Eben, que está por ahí, aunque yo sé que muchas veces está por ahí, pero no está tan activa en el chat. Pero, joder, son nuestro tesorito aquí, ¿no? Entre tanto, en este campo de rabos. Hay que cuidarlas, hay que cuidarlas bien. Portarse bien con las chicas, ¿eh? Que no se entere, Carlos, que se meten con las muchachas. Porque, vamos, me pongo como Robert Whitmer, ¿eh? Que no me entere yo... Que se mete ninguno con las muchachas. Ojo, trend del hype. Mira, Gala lo ha activado. Yo creo que lo ha hecho a propósito, ¿eh? Lo ha hecho de manera estratégica. Nada, eso que va a afectar a Bitcoin. Yo no lo creo. Si no ha caído en otras cosas muchísimo peores. Paloma no ya se enfadó, porque cuando hablaba de lo de la adopción, yo dije, ¡vamos ahí, Kulcamio! Sí, señor, muchísimas gracias, joder, Kulcamio. Hoy, por hoy, ya estamos bien, ¿no? Bueno, esos cinco suscritos, que sepáis que aquí el amigo Kulcamio también me ha dado un chivas de 18 años para brindar por vosotros este sábado. Mandé mi currículum como hija, pero no lo vi. No, pero me dijeron una cosa muy chula, Paloma. Creo que la dijo Android. Dijo, hombre, por lo menos te aseguras que no te va a salir comunista. Y dije, ojo, es un buen punto ese. Fuera de coña. Sé cocinar, bro. En cualquier caso, tu madre adoptiva también cocina muy, muy bien. Sé cocinar y limpio de puta madre. Solo digo eso. Joder, Paloma, que no te escuchen por ahí, ¿eh? Si no te meten... El pobre de Víctor no ha llegado nunca a nivel 5, Carlos. No sabía que no hay más niveles. Después de eso, tenemos que alivarnos un día, Glan, Gala y yo, para que llegue al 200 de nivel. El otro día, Kulcamio, fue el otro día. El otro día llegamos al 215%. Fue una locura. Bueno, venga, gente. Vamos a poner... Esto se merece... Estamos en nivel 3 aquí como si no pasara nada. Esto no puede ser. No puede ser. Vamos a poner un... I just wanna go flex. Nada. Listo. Ya estoy. ¿Cuándo sale el diseño de Long Term Wizard? Pronto. Pronto. No puedo decir exactamente cuándo, pero de verdad que es pronto. Prontito lo vais a tener. O sea, no es una cosa que vaya a durar... Antes de un mes está segurísimo, Mark. Monster Energy. Primer aviso. Patrocina a Carlos. Sí, por favor. Me encantaría que Monster me patrocinase. Otra señal. No, pero es que ya lo dije la otra vez. Podemos empezar con un campamento de verano o algo así. Y adoptar ya... Son palabras mayores, ¿eh? ¿Os imagináis poder hacer campamentos para niños en familias capitalistas? O sea, en plan de... Sí, sabemos que en tu... En tu familia pues no vas a tener ciertos conocimientos. Entonces durante 15 días estás en una familia, ¿no? Sería como el libro de padre rico, padre pobre, pero en versión campamento. Y entonces esos 15 días pues aprendes un montón de cosas de cómo viven ellos, qué es lo que hacen, etc. Bueno, Paloma, ¿qué pasa? ¿Tus papás son muy zurdos o qué? ¿Dónde me apunto? Dice, capitán. Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Lo que pasa es que creo que los niños llegarían a sus familias inaguantables. Te quitan el móvil, joder, qué cabrones. Yo me acuerdo cuando mis padres también se ponían como muy tontos con eso de internet, de que estaba perdiendo el tiempo y tal. Y de verdad, no quiero sonar cabrón, pero... No creo que me estén viendo ni nada, pero... ¿No os dais cuenta lo irónico que es que yo ahora, literalmente... O sea, el 90% de mis ingresos estén directamente relacionados con zapatillas, venta por internet... Internet en general. ¿Cómo que perdiendo el tiempo? O sea, si pudiera viajar al pasado, agarraría a mis padres así y les diría... Dejad que esté en internet todo el tiempo que le dé la gana. Va a alcanzar antes sus objetivos. Bueno, Luffy, ya ha venido el Tropical House para ti. No, Carlos, no es mala idea lo del campamento. Veo posibilidades. Oye, además, CoolCambio, tú seguro que conoces gente, ¿no? Y parejas muy interesantes que puedan ser los hosts, ¿no? Además, eso se puede armar todo en una propiedad de alquiler y listo, ¿no? ¿El nombre de este tema? Venga, a ver si lo encontráis fuera de Epidemic Sound. Yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Un segundito. Mira, este es ImbaWimbo, Rafa, Orquestra, Fit, Rasmus, Faber. Ahí está. Capital and Kicks. Si funciona el campamento se hace un reality. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? ImbaWimbo es un nombre también muy tropical, ¿verdad? Me pido a Víctor y Claudia, viajecito a Andorra. Pero, ¿por qué ese nombre? Eh, CoolCambio. Yo lo llamaría Capital Camp o algo así. Si no fuese porque tengo las casas vacías más o menos a lo que viene siendo la otra punta. Del país os dejaba un sitio para la primera prueba que... Espera, espera, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido uno mucho mejor. Lo voy a escribir. Money Scouts. En vez de Boy Scouts. Y respecto a los padres hay si yo te contara que mi padre no quería que comprase acciones. De Apple a 23 dólares antes de todos los splits, tuve una discusión que casi me pega por eso. Me decía que estaba loco. Es que a veces la relación con los padres, os lo digo a todos los que estáis aquí, no solamente a Paloma y tal. O sea, siempre es difícil. Sobre todo cuando tienes... Cuando tienes el... O sea, cuando tienes unas aspiraciones que no encajan con la media, ¿sabes? Eso lo hace muchísima... Perdón, muchísimo más difícil todavía. Porque al final los padres lo hacen bien intencionadamente. Lo que quieren es que tú hagas algo normalito porque así vas a asegurarte que tienes una vida normalita. Y la vida normalita de lo que más tiene o intenta tener es de la seguridad. La seguridad de que no te va a pasar nada. Ni excesivamente bueno, ni excesivamente malo. Vas a vivir. Ah, vale. Eso es Campao. Ok, a ver. Vamos a verlo. Vale, 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 vale. Qué guapo, tío. Joder, Galle, pues... Pues eso es una maravilla, tío. Yo creo que, vamos, el 90% de los que están aquí no tendrán unos padres tan... Que apoyen tanto ese tipo de cosas. Qué guapo, eh. Aquí pueden ser los campamentos. Pues están guapísimos estos campings, eh. Hacemos el partnership con ellos. Eh, Kulcami, ¿tú tienes contacto o qué? Buenas, Diego. Bienvenido. Yo le digo a mi familia... También tiene mucho que ver con el estatus de tu familia. A mí, por ejemplo, siempre que he tenido una idea, me han animado a intentar sacarlo adelante. Es verdad, es verdad. Mira, eso es una cosa que se dice en el libro de Padre Rico, Padre de Pobre. Es mucha responsabilidad cuando LS o padres te confían dinero. Los valores y el saber tratar con el dinero es algo que se pasa de generación en generación. Si ellos no supieron... Los conozcos son de aquí, de Córdoba, Carlos. Estamos en la misma asociación de hospedaje. No, Jorge. Vosotros me vais a pagar a mí por ir a ese camping. No sé con quién... Se te ha olvidado con quién estás hablando, ¿no, Jorge? ¿Cómo que te voy a regalar a ti un camping por la cara o qué? Marcos Benavent te está llorando ahora mismo. Te lo digo. Has puesto triste a Marcos Benavent. ¿Cuánto pago para que vengas? Paloma, también podría haber otro formato. Que es hermano... Hermano mayor capitalista. ¿Sabes? Voy allí a tu casa y la empiezo a liar parda allí. Me cago en diez. No. No estáis ahorrando. Eh... ¿Qué es esto? ¿Cómo que irse de vacaciones pidiendo un crédito? Os quedáis en casa este verano, cojones. A mí sí me hace gracia el dandy de Barcelona, Cecilio. A mí me hacen mucha gracia los personajes. Mucha, mucha, mucha. El hermano de un exocio de mi papa endeudó a su familia por más de 20 millones de VCD. Básicamente separó a la familia de ellos. Se tiene que ser muy responsable cuando se trata del patrimonio familiar. Madre mía, menudo regalo de Navidad les dejo, eh. Carlos, quiero cifras, dice Paloma. La verdad que lo estoy diciendo de coña, pero ambas cosas me las estoy imaginando. Eso es una capacidad que yo tengo además. Yo siempre, aunque sean coñas y tal, tengo una imaginación muy fructífera y me lo imagino de verdad. Y yo me estaba imaginando la situación de ir para allá y en plan hablar con la familia de Paloma. ¿Por qué no estáis apoyando a Paloma? ¿No os dais cuenta del daño que le hacéis? Eh, ¿qué queréis ser? ¿Padres pobres o padres ricos? Iros a leer este libro. No me habléis hasta que no lo hayáis terminado. Me voy con... Me voy con Paloma, que vamos a... A ir a... A la cámara de comercio. Alguna vez en mi casa se ha pedido... Esta casa es tóxica. ...ha sido para invertirlo, cubrirlo y... Multiplicarlo. Nunca para gastar en tonterías. Es eso. O sea, mirad, es muy sencillo. Se puede... Se puede ver... Se puede ver muy, muy, muy bien cuál es el conocimiento financiero de una familia. ¿Cuándo? Tu familia pedía el dinero para hacer lo que hacía la de Fari versus pidieron dinero para comprar la última televisión. ¿Qué hay en tu casa? Si probablemente estás en el segundo, como es el caso de la gran mayoría, entre la que yo me incluiría, ahí hay un problema. Ahí tiene que ir hermano mayor capitalista a poner orden en esa casa. El cani capitalista. ¡Que ahorréis 10 euros! ¡Joder! Sí, Kulkabio. Creo que Kulkabio también podría... Kulkabio podría hacer el papel como de... De esas terceras personas que van a visitar a veces, ¿no? Como el psicólogo y tal. De hermano mayor capitalista. Jorge, Paloma me estaba diciendo que cuánto dinero había que pagar para hacer eso. Tú me estabas diciendo que cuándo te regalaba el camping. Lógicamente, me acuerdo de los seguidores que son más capitalistas. Como es un servicio que se da allí al llegar, esto es como las clases de yoga. Ahí normalmente no hay factura. Yo me pido el papel de Super Nani que ya me llaman Cool Mami. Cool Nani. Esto que está sonando no mola. Pero Jorge, tío, no sé. Creo que has vuelto con un... Demasiado... Has estudiado demasiado la propaganda del Estado, ¿eh? Te veo un poco fuera de onda. El tema es que el hermano hizo fraude con la empresa familiar de ellos, agarro el dinero. Sin permiso para un negocio que salió mal y pum, deuda de 20 millones, el amigo de mi papa. Tuvo que poner orden y reorganizar todo financieramente. El padre terminó enfermando de cáncer y la familia de ellos termino rota. Hay gente muy rara que no esté agotada. O sea, hay que tener controlado a esos... O sea, los hijos no pueden tener un uso de la empresa que escape al control del padre, ¿sabes? O sea, ¿cómo permitieron que colase una deuda de 20 millones? O sea, tío, para firmar esos préstamos... No sé. ¿Qué es? Ha vuelto muy socialista. Que no, hombre, que yo creo que... No sé, Jorge está... Está a lo mejor un poco fuera de cobertura hoy, es solo eso. Pero ya sabéis las reglas de este streaming. Aquí no se subvenciona nada. Aquí se paga. Acurro con la constructora de mi padre, pero con un socio de fuera de la familia. Lord Chos, bienvenido. Money never sleeps, hombre, por supuesto. Hermano mayor capitalista tiene que facturar. Y el campamento del capital también. Esto es así. Yo, si no hay money, no me muevo. Para hacerlo. Para eso que lo hagan otros. Yo ya la cuota de ONG de contenido gratuito ya la dejo aquí, ¿eh? Ahí dejo, ¿eh? El guiño. No money, no Charles. Ah, ese es el Jorge que me gusta. Mirad. Se acaba de pegar una ducha que le ha quitado toda la tibieza. Sí, señor. Ya tenemos... Ya Jorge ha vuelto con nosotros. Fueron 7 millones, no 20, pero el hijo de puta no los saco ni para intentar un negocio. Saco para dilapidarlos. No money, no chance. No estoy del todo de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, para mí, yo sí que diría un time is money. Y ¿sabéis por qué? Porque creo que estoy como en esa parte del ascenso en el que literalmente tengo que organizar muy, muy bien mi tiempo para sacar el mayor rendimiento posible. Porque espero llegar a un día a un nivel en el que ya tenga mucho, mucho, mucho y pueda tener más tiempo y relajarme. Pero ahora siento que estos años ya quemamos todo y llegamos. Luego mi padre se salió del negocio y les dejo a ellos con la deuda poco después. Yo me encargo de vigilar que no entren tibios ni rojos en el campamento. Se les hace unas preguntas de control al entrar Android. Estás más explotado que el empleado de forfas. Pues mira, por suerte, señor capitalismo, ahora todas las horas que he hecho ya sí tienen una compensación. Pero la parte dura es al principio, que echaba las mismas horas para ganar esto, amigos. Ese cero, ese cero que te acompaña una temporada y es tu mejor amigo. Él sin ti y tú sin él, el uno y el otro no tenéis sentido. Pero llega un día en el que ya te tienes que despedir para que no vuelva nunca más. Le dices adiós, ya no, ya no puedo estar contigo. No puedo dedicarte tantas horas para ganar cero. Esa es una pregunta muy buena. Los impuestos son un... Es como cualquier negocio, gente sacrificio por años hasta que salen sus frutos. Yo ayudo descargando las cajas de la furgoneta y demás cosas que necesites pagando menos que forfas. O sea, nada, piensa que tendrás más tiempo. Y más tiempo igual dinero. Yo gano experiencia y tu tiempo. Hombre, en el campamento iba a haber que descargar muchas cosas. Claro, que yo iba de pequeño a los campamentos. Yo fui boy scout. Y es verdad, hay que hacer muchas cosas. Hay que llevar los víveres allí. Pero en nuestro caso, libros de la economía austriaca. Me gusta, me gusta. Veo Android muy alineado con lo que tienen que saber la gente que entre al campamento. Hoy he jugado con mis primas con los Legos, dice Pascual. Y he hecho una carretera privada. Así que ella hace una gasolinera y un lavadero. Maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Un juego muy educativo. Hay que jugar... Gente, me ha gustado mucho lo de Pascual. Todos, 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 cuando juguéis con vuestros primos a los Legos, explicarle que todo eso procede de capital privado. Entonces, les enseñáis cómo se construye una carretera privada, cómo se construye un hospital privado, como todo, todo, todo privado. Entonces, así ellos ya van interiorizando. Y cuando sean mayores, dirán, ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede construir carreteras privadas? Si yo de pequeño con Lego hice una privada. ¿Sabes? Contra eso no va a poder el Estado, ¿eh? Hostia, Spirulo. Muchísimas gracias. Oye, no sé si estás por ahí en modo oculto, pero hacía tiempo que no te veía por aquí. Me alegra mucho. Y además es el segundo mes. Se agradece un montón. Lo sé, lo sé. Mira, estoy. Cuando hay sub sé que estáis, aunque a lo mejor no estéis activos en el chat, pero ahí estáis. A ver qué pasa, ¿eh? Que se acaba otra vez la música. No puede ser. Lego Ancap. Yo siempre hacía carreteras privadas, ahora que lo pienso. Porque las construía yo, no el Estado. Bueno, es X Pirulo, pero yo le digo Pirulo. Yo creo que el alcantarillado debe ser público. Ahí es donde quiero ver metidos todos los funcionarios y a los que se baguean me la pela. Me está hablando Víctor. Víctor.